En primer lugar me desconozco la importancia que tiene Guerrero para el fútbol peruano, para la historia del fútbol peruano y para Alianza Lima. Describirlo a Paolo lo considero innecesario como jugador, es un jugador que evidencia a sus fundamentos y en su actualidad a honrar que tiene contrato con otra institución y que yo no me voy a expresar en relación a eso, porque es de conocimiento público su estado. Así que, bueno, espero haberte respondido. La sensación, como dije inicialmente, es felicidad, es un paso significativo en nuestra carrera y en un país que sentimos que nos ha otorgado la posibilidad de desarrollarnos y de crecer y que tenemos que retribuir eso con trabajo, con capacidad y asertivos en esta responsabilidad que dimensionamos, que tenemos. En cuanto a los objetivos, es un proceso que ya está iniciado. Oficiosamente el equipo se encuentra muy bien en cuanto a lo numérico y un entrenador tiene que reparar en un plazo muy corto o inmediato, desarrollar principios que tienen que ver con con el modelo que intentaremos construir, pero que eso sea progresivo, es decir, ese rasgo identitario que venimos a edificar a Alianza Lima, bueno, tenemos que ser cautelosos, determinantes, pero también saber que hay que tener una gran capacidad de observación, de interacción con los futbolistas y de manera más inmediata hacer una muy buena preparación de cara al próximo rival que es ADT y conservar lo que se esperaba a Bruno, que es el liderazgo de el poder. La dimensión de este club, como señalé anteriormente, siento que es enorme y la ventaja, considero que conozco el medio, que he tenido esas experiencias que usted señala, haber tenido una temporada en el Cusco, haber dirigido un equipo de capital, haberlo hecho en Arequipa, bueno, eso va generando un caudal de conocimiento respecto de la Liga. Yo tengo que poder materializar eso y en relación a al resto o a esta oportunidad, bueno, a mí también me rememora o resignifica la oportunidad de dirigir o de conducir el destino deportivo de clubes como San Lorenzo del Mar o MEC Ecuador, son instituciones que también nos han demandado un gran esfuerzo, toda nuestra capacidad para poder hacer de esos proyectos algo trascendente. Y esta es una nueva oportunidad para nosotros, la cual estamos muy agradecidos. Hicimos una análisis previa a la toma del proyecto y no solo puedo describir a los jugadores que tienen fundamentos para desempeñarse muy bien dentro del campo, sino hay una cohesión valiosa a nivel grupal, hay una gran calidad humana, hay muy buenos referentes, hay jugadores juveniles que están muy bien adaptados y la condición de líderes es algo que estimula, que el plantel quiere salir a defender el día sábado y bueno, que tenemos muy en claro que es algo que no es beneficioso, sino que asumo que es auspicioso ver alianza en ese lugar, entonces hay que salir a defender eso y a profundizarlo.